bienvenidos a bordados hay artes y por fin terminamos con este unicornio sin que me tarde un pequeño detalle con mis lentes pero ya ya quedó lo de mis lentes y también terminamos este unicornio pero antes de continuar quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores también a los que ya han estado desde que hice este canal les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones para todos ustedes gracias y bien vamos a continuar con este unicornio le vamos a dar una paseadita para que vean cómo quedó así nos quedó el unicornio bien les voy a decir que hicimos en la crin y en la cola hicimos costillita de ratón en una sola hebra les comento son con hilo metálico no todos los hilos que tengo acá pues tenía yo en metálico lo que hice fue quitarle el hilo o metálico a otro hilo de esos que de repente ya este que no nos gustan mucho le quité el hilo y se lo fui poniendo a la hebra con la que iba yo a bordar por ejemplo este no era metálico yo le puse ese hilito y ya fue bordando y otros que si tenían este ese brillito de por sí así que eso fue lo que hice en la crin y en la cola costillita de ratón en una sola hebra ahora esta parte de aquí de este cuerno sería cuerno bueno esta parte de aquí si es hilo metálico y nada más fui rellenando por partes porque trae unas este pues ahí se ve que viene marcado entonces fui rellenando así cada cada partecita fui rellenando para que se viera eso que está marcado la oreja pues les enseñe en la puntada que hicimos del cuerpo les enseñe cómo hice la oreja la puntada del cuerpo es la puntada 126 encuentran así como puntadas 126 del unicornio delineé con punto atrás con colores de gris y también aquí sus ojos le puse este color negro lo hice con un hilo muy delgadito no es hilo este cristal es como de ese hilo de tres hebras nada más saqué una hebra y empecé a hacer las pestañas de esa manera también lo pueden hacer y aquí nada más rellené con el mismo hilo esta parte bien aquí está esto de acá lo hice con petatillo en una sola hebra no perdón lo hice con dos hebras esta parte de aquí petatillo en dos hebras esta parte de acá lo fui rellenando nada más lo fui rellenando delineé con punto atrás la canasta la canasta la tenemos en el canal y es la puntada 126 junto con las flores así lo encuentran 126 esta parte de aquí yo lo hice con un hilo tiene mucho tiempo que tengo este hilo es de este y trae así como es como el pelo de gato ese fue el que le puse ahí en esta parte también si gusta lo pueden hacer con la aguja mágica y lo peinan para que se les les quede así peludito las patitas esta parte de aquí lo hice con la puntada de el cabello de la niña chupón esta parte el pasto lo hice con la aguja mágica y aquí puse unos botones este girasol catarina eso fue lo que hice acá en esta parte y así es como nos queda espero que les guste les recuerdo que también para los que no saben para los nuevos que tengo un canal de puntillas se llama puntillas say artes así lo encuentra para quien gusta visitarlo ya los espero en el canal de puntillas así que espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye